¡Buglia y Chalamusha! ¡Buglia y Chalamusha! Bueno pues, sí muchachos, ya hemos llegado aquí a la comunidad de Pisili. Y bien, en este momento se está dando inicio al acto, al acto de inauguración de esta linda actividad, como pueden ver. ¡Buglia y Chalamusha! 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 Y así, con este lindo acto de inauguración, pidiendo siempre a la Pachamama. Pues bueno, aquí comenzamos, ¿no? La reforestación aquí en Pisili, en la comunidad de Pisili. Estamos aquí con la nación Yampara. Y bueno pues amigos, va a ser una linda aventura. Bueno, muchas gracias por estar acá. ¿Listo? ¿Vamos, no? Al ritmo de las escuelas de plata, llega la fuerza de los Yamparaes. Con el corazón, llegamos todos, bailando Pugliai. Con el corazón, llegamos todos, bailando Pugliai. ¡Buglia y Chalamusha! 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 Y ya está, vamos a ver esta linda actividad aquí en Pisili. ¡Listo! ¡Provecho! Pues, como ustedes saben, los champiñones son muy nutritivos. Es un buen sustituto para la carne. Y en esta ocasión vamos a probar esta chorrellana. Que como les dije, es como una especie de salteado, ¿no? Un clásico salteado que todos conocemos. Pero está hecho de hongos, está hecho con champiñones. ¿Sí? Pues bueno, voy a proceder a probar y a ver qué tal estará esta delicia. ¡Provecho! ¡Mmm! 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 Un sabor excelente. Nada que envidiar a la carne. Muy rico. Muy rico. ¡Mmm! Vamos a probar un buen apisito de quinoa. Que es muy tradicional por estas zonas. Pues, salud, salud. Como pueden ver allá, pasando todo este cerro. Allá atrás es Piscili. Pero en este sector donde vamos a hacer la reforestación, o donde la comunidad va a hacer la reforestación, se llama Sipuco. Sí. No lo olvide. ¡Mmm! 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 ! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmmm! ¡M! 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 Comenzamos poco a poco a plantar más y más cantidad y ahora ya con los inversores forestales ya tenemos que plantar, tenemos ya planes de plantar cada año miles y miles de plantines, porque en el futuro miles de hectáreas y llenar a todo Tarabuco, a toda la nación, a todo Chuquisaca, Bolivia, que sea verde ecológico que también nos regala la naturaleza de los ángeles. Yo en la alcaldía trabajé, no trabajé, sino hice un servicio voluntario durante cuatro años en el área de reforestación, distribuía plantas a las comunidades, a las familias, rogaba que planten por favor, algunos me rechazaban porque no sabían la importancia de reforestar y ahora cambió al revés, todo el mundo quiere plantar, todo el mundo quiere tener su bosque y entonces primero hay que demostrar, en la actualidad ya no creen en palabras sino en hechos hay que demostrar. Ahora yo como Julián tengo 50 hectáreas de bosque nativo que producen los champiñones y mi comunidad tiene 700 hectáreas, 250 mil plantines y toda la nación ya ampara ya más de mil hectáreas que está reforestada, que está produciendo champiñones. ¿Se puede decir que ya se están dedicando específicamente al cultivo y a vender los champiñones? Desde hace dos años ha pasado a la agricultura, a la artesanía, la población de Tarabuco vivía de la agricultura de la artesanía, entonces ahora este año por ejemplo el año pasado ha llegado el quintal de champiñones, a ver, dos mil bolivianos. Sí, entonces por ejemplo un bosque de una hectárea te da 150, 200 kilos y entonces la cantidad, aunque uno venda digamos su cebarito, su papita, todo eso, ha llevado, ¿no? Record, quizás este producto maravilloso que es muy interesante, es un emprendimiento muy grande y es uno de los más saludables yo diría porque para emprender cualquier cosa, digamos granja de gallina, siempre hay que, a cuesta de otro hay que hacer otro, ¿no? Pero esto no, tienes que plantar y te dan, no hay nada de contra naturaleza. Todo es recíproco, tanto se beneficia la pachamama con la plantación de los arbolitos, se beneficia la tierra, la comunidad y les da este hermoso regalo, ¿no? Así es, así es. Hace rato te escuché una palabrita que me dijiste minca, ¿será que me puedes indicar qué es la minca? Así es, la minca originalmente es, mincar significa invitar, invitar a otros, ¿no? Si uno tiene harto trabajo antes, ya no puede hacer, se invita, se minca a sus vecinos, a sus familiares, a todos, de acuerdo al trabajo que tiene. Entonces minca, ahora yo he mincado a todos los vecinos, a las autoridades, a mis amigos, inversores, a todo he mincado para que vengan a ayudarme a plantar. Claro, claro. Entonces eso es minca, ¿no? Hacer trabajo cooperativo, coordinado, solidario, sin ningún pago. Ah, ya, ya, claro. ¿Se puede decir que has rescatado a la comunidad? Muchísimo antes, porque yo en realidad quería ser de altiplano, porque cuando la quinoa costaba mil tantos, ¿no? Sí. ¿Cómo quisieras ser un altiplaneño para producir quinoa y tener, digamos, ingresos? Claro. Pero descubrí que aquí mismo tenemos una riqueza, y ¿por qué no? Entonces, pues plantar, tengo una finca agroecológica en Piscili, donde todo, una demostración, un sitio de aprendizaje donde uno puede ir y ver todo lo que se hace, lo que se aprende y mejora también regresando, ¿no? Bien, bien. A nivel local, casi todo el mundo conoce. Tenemos una tienda ecológica en Tarabuco. En Sucre está en dos partes, en Plazuela San Francisco y por cementerio, por Mercado de Flores. Y también estos champiñones, honguitos frescos, va a estar en Saz, en Solar, hipermaxi y en Sucre, los frescos, ¿no? Ya. Y de la próxima semana ya va a estar ahí presente, entonces todos los amigos que quieran consumir carne ecológica, carne saludable, ahí va a estar presente. Entonces, estamos trabajando con deshidratados de diferentes calidades. Nosotros, gracias a nuestro cliente, hemos deshidratado de diferentes calidades y derivados. Calidades significa, algunos clientes quieren picado, fileteado o incluso harina, frangolio, en galletas. Tenemos distribuidores en cada ciudad, tenemos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. Entonces el contacto que damos, ahí está. También nosotros desde Sucre Tarabuco distribuimos, mandamos por envío como encomienda a todo territorio nacional. Bien, pues entonces los hongos desde Pisilio aquí se está distribuyendo ya a nivel nacional. Así es, ahora. Y próximamente internacional. Así es, hermano. Con mis amigos inversores forestales vamos a llegar a la exportación. Bien. Y ya estamos preparadísimos. Bien, hermano, te felicito. Seguí adelante. Yo sé que con el turismo más que van a implementar aquí los inversores y todo eso, esto realmente va a rebalsar de gente, de turistas, de visitantes. Así es, hermano. Así es. Nación Yampara va a ser verde, ecológico, turístico, cultural. Bien, bien, Julián. Un gusto, pues, hermano. Igualmente, querido. Lleva los hongos todo lo que tú quieras, la cantidad que quieras. Uy, gracias, gracias. No, me voy a llevar estos hongos. Voy a hacerme un honguito a la plancha, como te dije. Muy bien, hermano. Muchas gracias, Julián. Chao, querido. Nosotros somos inversores forestales, somos tres socios que hemos iniciado esta empresa y hemos hecho una apuesta muy grande en esta zona de Tarabuco para llevar adelante una empresa de inversionistas basados en la reforestación. Como boliviano me he dado cuenta que es muy difícil invertir en Bolivia, porque acá no estamos en Estados Unidos como para comprar acciones, pero invertir en una hectárea de pino es una inversión altamente rentable. Es así que he visto los estudios y estadísticos cómo el precio de la madera está incrementándose a nivel mundial. Entonces, invertimos en un predio privado, hemos comprado más de 131 hectáreas y estamos llevando adelante una reforestación privada donde le permitimos al inversionista común que pueda hacer una inversión para ser dueño de una hectárea. Y él es dueño de la madera, o sea, no de la tierra, de la madera durante 20 años. Pero nuestro modelo es un modelo integral de 360 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que si el inversionista en el año 3, en el año 5 se quiere ir o tiene una emergencia, puede transferir su derecho a otra persona. Porque no es lo mismo un bosque, por ejemplo, este bosque, si lo podemos ver, este bosque tiene 7 años. Entonces, imagínate el tamaño que tiene. Si yo te quisiera transferir, tú puedes decir, bueno, te pago más porque este bosque ya está grande. ¿Me explico? Entonces, puedes venderlo a partir del tercer año hasta el año 18, hasta el año 20. Transferirlo. Después viene el segundo modelo que es que nosotros vamos a cosechar esta madera y la vamos a transformar en producto terminado. Entonces, junto con los socios, vamos a exportar la madera y ahí van a venir unos dividendos mucho más grandes para los inversionistas. Entonces, ¿cuántas veces tenemos la oportunidad de comprar tierra y que tengas alguien que te la cuide? Entonces, ahí venimos nosotros como inversores forestales, que tenemos un modelo integral. La segunda parte de la empresa es un centro ecoturístico que estamos creando acá. Por ejemplo, si puedes ver allá arriba, hemos hecho un camino. Allí arriba vamos a poner un columpio gigante, el más grande de Bolivia, que te vamos a lanzar hacia el precipicio. Y del otro lado, una mano gigante para que tú puedas subir y tomarte una foto con vista a Tarabuco. Vamos a hacer recorridos a caballo, a trekking. Acá abajo, este camino que baja, de acá no se ve bien, pero acá abajo estamos, es un valle. Ahí en el valle estamos haciendo unas cabañas para que las personas, los inversionistas, puedan venir a disfrutar de esta naturaleza hermosa a la vez de que pueden ver cómo está creciendo su bosque. Entonces, somos una opción innovadora que estamos apostando por la naturaleza y por el desarrollo de todo el mundo. Yo llegué aquí y lo conocí, al primero que conocí fue a Julián, porque fui contratado por la Cooperación Suiza para un trabajo especial. Y vi que ya en este lugar había bosque y el bosque produce en simbiosis los hongos. Entonces, me lo presentan a Julián como jefe y líder de la empresa que cosecha los hongos y los comercializa. Y le digo, Julián, esto tiene un potencial inmenso, pero para tener más hongos también hay que tener más bosque. Entonces, es así que Julián me dice, hermano, si tú quieres tengo este bosque que tiene 10 hectáreas y ya está consolidado. Entonces, puedo asegurar que esta zona es idónea para el crecimiento de los pinos. No solo esta, sino acá atrás de esta montaña hay más de mil hectáreas de pino en todo el valle de Pisili, que es de donde viene Julián. Entonces, iniciamos la inversión y la verdad que Julián es un referente en la zona y ha sido una pieza fundamental que nos ha inspirado a invertir. De otro modo, la verdad que uno se pone en riesgo sus recursos, uno le da temor. Aquí ganamos todos porque estos árboles, para que tengan idea, una hectárea de árboles capta el equivalente a 10.000 vehículos del consumo, o sea, de los gases que botan. 10.000 vehículos al día. O sea, que imagínate que tu dinero, como inversionista, le va a dar un bienestar a la humanidad por 20 años. Y después te va a dar un bienestar económico para ti muy grande y le hemos dado un bienestar a la comunidad. ¿Por qué? Porque acá muchos jóvenes de esta zona se van de Tarabuco. Sí, eso es lamentable. Porque no hay trabajo. Es justamente así. Normalmente en el campo, los muchachos, las muchachas del campo, optan por irse a la ciudad. Y en la ciudad se olvidan de todo. Se olvidan hasta de la cultura. Hasta de su cultura, de sus vestimentas, todo. Por eso es que este brace operativo, esta segunda parte que tenemos, que es el centro ecoturístico, tiene ese fin. Tiene el fin de que todos los jóvenes puedan trabajar acá, se puedan quedar y también le da una seguridad al predio, porque vamos a tener gente acá los 365 días del año. Entonces este predio no es que se siembra y se abandona, ¿me entiendes? Entonces tenemos, solo para que te des cuenta, de las 131 hectáreas que tiene inversores forestales, solo estamos reforestando este año 20, nada más. El próximo año otros 30. Estamos destinando más de 50 hectáreas para el área del centro ecoturístico, que va a tener cosas innovadoras que no se han visto en Bolivia. Así que yo invito a las personas a que inviertan en inversores forestales, me llamen, y yo puedo traerlos acá y que ustedes vean que es un proyecto muy seguro, 100%, y que va a generar mucho impacto y mucho beneficio económico para todos. Yo creo que al final Sucre está apostando bien, porque se ha dado cuenta que en Sucre el turismo tiene que ser el futuro. No hay otras opciones. Y nosotros estamos viniendo a invertir muy fuerte en una apuesta innovadora. Así que los invitamos a ser parte. Gracias, mi hermano. Chao, mi hermano. Chao. Bueno, nos toca recolectar los honguitos. Estamos aquí en el bosquecito de pinos, ¿no? De nuestro buen amigo Julián. Vamos, pues, a sacar los honguitos, que también tienen su técnica, ¿no? Hay que sacar todo el hongo. Hay que sacar solo la cabecita y dejar el tronquito, ¿no? Porque en el tronquito es donde se encuentra la semillita. Vamos, muchachos. Vamos a sacarnos unos buenos honguitos para luego ir a cocinarlos en la casa. ¿Sí? Vamos. Vamos. Para abajo. Cash. Guardamos. Longhead. Longhead. Sí. Bien. 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 encontrado un honguito acá, vamos a recolectar como les indique no hay que sacar todo el honguito sólo hay que meter aquí el cuchillito y cortar, ahí está, ven es acá la cabecita y se deja acá el tallito aquí está la semilla ya, el pesito va a volver a crecer y nosotros vamos a ir a degustar este rico hongo aquí tenemos otro muchas gracias este hongo está re abonado seguimos subiendo, seguimos subiendo, hemos venido desde allá, pueden chequear, seguimos aquí recolectando honguitos bien, hemos caminado desde allá abajo, hemos venido allá abajo era todo el acto hemos subido todo esto y en el camino nos hemos encontrado con esta florcita, es la única flor de acá la única, qué hermosa, qué belleza y miren, no hay más, no hay más flores como esas y bueno, tenemos una vista impresionante allá, ¿no? pero nos falta todavía, tenemos que subir, ya estamos cerca vamos, ¿no? vamos, 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 vamos pues bueno, después de la caminata, hemos llegado ya a este sectorcito es un mirador, espero que me escuchen, hay mucho viento pero miren, ahí está Tarabuco allá abajo está Tarabuco que tal, y miren toda esta vista panorámica van a descubrir, son muchos ruidos, es que el viento aquí arriba está pues jodido está grave el vientito pero miren, miren qué belleza de vista, por Dios Tarabuco y Sili que bonito se veía todo desde acá pero bueno, es hora que nosotros también hagamos nuestro aporte a la comunidad y así, nos pusimos a plantar unos cuantos arbolitos de pino para que en un futuro este sea un hermoso bosque luego, nos despedimos de nuestro querido amigo Julián y emprendimos el viaje de retorno y ya, en el camino, nos quedamos un momentito en el municipio de Llamparaes para poder apreciar este hermoso monumento y bueno, pues quiero agradecer a mis dos acompañantes en esta aventura el buen amigo Ibar, quien nos ayudó con el transporte y mi buen amigo Jorge Luis, quien hizo unas tomas espectaculares con el tron muchas gracias a todos y todas por quedarse a ver el video nos vamos a estar viendo en una próxima oportunidad chao